Ana Monserrat Sebastián Córdoba, directora de Cultura del Ayuntamiento de Cocotcincla, indicó que este mes de diciembre se hará el festival y encendido de luces navideñas. Además, se contará con un trineo para que las familias acudan a tomarse la fotografía del recuerdo. A DIMS sí mismo se dará ponche y aguinaldo para los pequeños. Estamos organizando lo del encendido de luces, ya que será el 9 de diciembre. Ahorita el equipo organizador de las fiestas le está dando mantenimiento a los materiales navideños. El año pasado se puso una gigante esfera, este año se implementa un trineo, en el cual la gente se podrá subir ahí a tomarse fotos. Todo esto va a estar instalado aquí en la Plaza Cívica, al igual que se da el encendido de luces, se regala ponche para la gente que viene y aguinaldos. Indicó que se llevará a cabo diversas actividades artísticas y culturales acorde a la temporada navideña, por lo que invita a todos los veracruzanos a que visiten este municipio, disfruten de la gastronomía, se fortalece la promoción turística de la región, de este sitio que es parte de la puerta a la cultura totonaca. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.